El macho alfa que se respeta Literalmente Lo agregaron exactamente ahora que yo estaba literalmente Aunque bueno, realmente hay que ser sincero Yo luego reviso en twitter que fue lo que agregaron Porque literalmente lo único que estoy avanzando en este evento Porque realmente no he avanzado realmente a nada este evento Porque hoy estaba más centrado en el Nintendo Direct Efectivamente Estuve más centrado hoy en el Nintendo Direct Que aclaro que por si acaso ya me lo he visto entero Y muchas de las cosas que tiraron me parecieron bastante interesantes Bueno, aunque como siempre Aparecen los típicos comentarios haters No, que este Nintendo Direct fue una mierda No había nada interesante Que todo se había filtrado Bla, 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 bla La típica El típico berrinche de niña primaria Que acaso son niños la gente asi... Lo siempre Se va pasando haciendo este tipo de berrinche Se va pasando haciendo este tipo de berrinche Ah, me olvidé de usar a Víctor, me olvidé de usar a Víctor, qué pena Sorry, Comandante Víctor, le he fallado A ver, bueno, con esto yo creo que hemos terminado la historia Ya el resto es repetir casi todas las eventos, respectivamente Hasta conseguir lo que viene siendo las cantidades específicas Pero bueno señores, creo que podemos dejar este vídeo por aquí Porque, bueno, ya, habiendo hecho lo que viene siendo la historia Respectivamente Habiendo hecho la historia Y descubriendo la motivación de nuestro querido Zoom fan Podemos dejar este vídeo por aquí No se preocupen, obviamente lo conseguiré en la cuenta secundaria Originalmente en este principal, obviamente ya lo tengo Así que no tiene mucho que mostrar Así que chau chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!